Fanfic. Naruto, nombre. Naruto Uchiha el destructor o salvador del mundo. Creador. Hakuchiya 20. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 49. Las dudas de Shikamaru. El equipo de Shikamaru se encontraba parado unos metros alejados del grupo de Shinobis de Kumo, quienes ya estaban preparados para lanzarse al ataque. Shikamaru giró su cabeza hacia ambos costados viendo a los integrantes de su equipo, y luego volvió su vista hacia hacia los enemigos. Shikamaru. Escuchen, usaremos la tercera formación. Neji. Estás seguro. No creo que estemos en desventaja para usar esa formación. Dijo interrumpiendo a Shikamaru quien lo vio. Shikamaru. Es mejor prevenir, puede que haya más de ellos por ahí. Dijo con el ceño levemente fruncido. Ana. Entonces hagámoslo. Exclamó para luego sacar un pequeño frasco circular. Kumo Shinobi. Uh, ¿qué demonios piensan hacer? Bueno no importa, no funcionará. Muestra una enorme sonrisa. Shikamaru. Hazlo. Al momento en que Shikamaru dijo eso, Ana lanzó el frasco circular que tenía en sus manos al suelo, cayó justo enfrente de los Shinobis de Kumo, el frasco al hacer contacto con el suelo, explotó en una gran bocanada de humo de color rojo. Los Shinobis de Kumo rápidamente saltaron hacia atrás y luego saltaron hacia las ramas de los árboles, sin embargo ya no lograban ver al equipo de Shikamaru, el humo se esparcía más y más. Kumo Shinobi. Manténgase alertas. Suban más alto, este humo será un problema. Dijo y todos sus compañeros saltaron más alto, casi al tope de algunos árboles. El que parecía ser el líder del escuadrón, empezó a buscar atentamente con la mirada al equipo Shikamaru, sin embargo no veía nada, era evidente que se habían escondido. Kumo Shinobi. Si tuviéramos a un sensor esto sería mucho más fácil. Pensó haciendo rechinar los dientes. De pronto el Shinobi movió su cuerpo hacia un lado esquivando un kunai que le habían lanzado, centró su vista hacia la trayectoria de donde había venido ese kunai. Unos grandes árboles y muchos arbustos, de allí había sido lanzado el kunai. Kumo Shinobi. Jun, a mí no pueden engañarme, es evidente que es una trampa, esto solo deja en claro que nos enfrentamos a unos fuertes novatos, pero no dejan de ser novatos. Pensó para luego hacer un pequeño silbido y sus compañeros entendieron. Empezaron a moverse a través de los árboles con dirección hacia la supuesta trampa, cuando ya estaban cerca los Shinobis se separaron rodeando el lugar. Kumo Shinobi. Sé que están ahí, ocultos, esperando para que caigamos en la trampa, pero... El Shinobi saltó al suelo y rápidamente hizo sellos de mano, las puso en el suelo y salieron muchos rayos que viajaron por el suelo y otra vez el suelo empezó a temblar y luego se abrió, separando la tierra y provocando que los árboles y los arbustos y todo lo que estaba en ese lugar cayera, sin embargo nunca cayó una persona, el suelo se cerró y aplastó todo aquello que había caído. Kumo Shinobi. No había nadie. Pensó viendo cómo había quedado de desolado el pequeño lugar. De pronto Kiba apareció detrás del hombre. Kiba. Toma esto, Gatsuga. Gritó Kiba y luego empezó a girar rápidamente. El Shinobi de Kumo parecía algo sorprendido pero rápidamente sonrió, detrás de él se formó una pared de tierra que bloqueó el ataque de Kiba. Kiba se reincorporó y rápidamente saltó hacia atrás, los compañeros del Shinobi de Kumo llegaron y tenían una enorme sonrisa, había menos de ellos esta vez. Kiba. Maldición. Exclamó apretando los puños. La pared de tierra se derrumbó y el Shinobi de Kumo caminó muy sonriente hacia Kiba quien retrocedía. Kumo Shinobi. Siempre hay un imprudente, o quizás su plan fue una muy mala jugada. Dijo haciendo aún más grande su sonrisa. Kiba. ¿Qué dijiste? Kumo Shinobi. Sencillo cerebro de nuez, Sabía desde un principio que no había nadie en ese lugar, pero igual lo ataque para que creyeran que había caído en su trampa, y realmente ustedes cayeron en la mía. Dijo sorprendiendo a Kiba ahora que tú saliste a atacarme, sabemos dónde están tus compañeros. De pronto aparecieron cuatro Shinobis de Kumo, llevaban capturados a Ana, Tenten y Neji, les habían puesto un kunai en el cuello para que caminaran. Kiba. No. Kumo. Gritó viendo a sus compañeros. Kumo Shinobi. ¿Ves? Ahora sólo falta encontrar a los otros, esto será sencillo. Los otros Shinobis de Kumo se separaron y luego de unos minutos aparecieron y estos llevaban a los demás, como siempre, poniendo un kunai en el cuello de ellos, se acercaron hacia dónde estaban Kiba y el Shinobi líder. Estaban todos, a excepción de Shikamaru. Kumo Shinobi. Hace falta uno, sí, ese chico de la coleta. Pensó mientras buscaba con la vista. De pronto se escucharon pasos, y se pudo ver a Shikamaru quien caminaba hacia ellos, haciendo reír a los Shinobis de Kumo. Kumo Shinobi. Así que decidiste dar la cara, debo decir que eso me impresiona, pensé que te ibas a esconder y rogar que alguien te salvara. Empieza a caminar hacia Shikamaru. Shikamaru. Chicos, rayos. Se agacha. Kumo Shinobi. Sí, eso. Humillate ante nosotros, si haces eso podría perdonar la vida de uno de ellos. Dijo para luego hacer sellos de mano. El Shinobi siguió avanzando hacia Shikamaru, sin embargo se quedó paralizado, el hombre estaba desconcertado, no entendía qué estaba pasando, su vista se centró en Shikamaru quien mantenía un sello de mano y luego levantó la vista. Shikamaru. Sí, cayeron en la trampa. Dijo manteniendo su tono serio y luego se puso de pie. Kumo Shinobi. ¿Ku qué? Shikamaru. Solo echa un vistazo. El Shinobi de Kumo vio en los pies de Shikamaru y allí estaba una sombra, que salía desde su lugar y seguía avanzando hasta que llegaba a sus pies. Entonces, Shikamaru movió su cabeza hacia un lado, haciendo que el Shinobi de Kumo hiciera lo mismo y su estado desconcertado aumentó más. Todos sus compañeros no podían moverse, y se debía a que todos estaban atrapados por la sombra, Shikamaru hizo que la vista del Shinobi de Kumo se centrara en él. Kumo Shinobi. No entiendo, ¿sa sacrificaste a tus compañeros? Preguntó viendo a Shikamaru. Shikamaru. Para hacer este plan necesitaba que todos ustedes se volvieran a juntar, sabía que si atrapaba a uno, los demás serían capaces de reaccionar y evitar ser atrapados por mi jutsu. En posesión de sombras, el Kuna y fue lanzado por mi, luego me alejé un poco del lugar. La distracción de Kiba era para evitar que tu grupo se volviera a separar, al ver el lugar de donde Kiba salió, los hizo ir hacia allí juntos, atraparon a mis compañeros y luego se juntaron de nuevo, lo hicieron porque ya no se sentían amenazados al tener a todos mis compañeros capturados, y esa era mi señal. Explicó manteniendo su tono serio. Kumo Shinobi. T.S.K., un golpe de suerte, si hubiera ordenado que mataran a tus compañeros, habrías fracasado. Dijo con una sonrisa nerviosa. Shikamaru. Tienes razón, pero allí también estás equivocado. Dijo sorprendiendo al Shinobi de Kumo. Kumo Shinobi. ¿Qué di? El Shinobi de Kumo no terminó debido a que rápidamente escuchó el sonido de clones desapareciendo. Kumo Shinobi. N.N.O.M. me digas que... Shikamaru. Sí, son solo clones. La sonrisa desapareció del rostro del Shinobi de Kumo Gakure, de pronto empezaron a salir uno a uno los compañeros de Shikamaru, todos caminaron y se acercaron a Shikamaru, el único que no había usado un clon había sido Kiba, quien caminó también hasta quedar al lado de Shikamaru. Y no, lo lograste. Dijo para luego dar un enorme suspiro de alivio. Tenten. Ese es nuestro líder. Shohi. Shikamaru es increíble, él puede vencer a cualquiera. Dijo sonriente. Neji. La situación se decide ahora. Dijo parado al lado de Shikamaru. Shikamaru. Sí, ¿ahora qué? Tendremos que hacer algo con ellos, estoy seguro que no se van a ir, de seguir esto así, tendremos que, matar, no. Sí. Maldita sea, ellos son enemigos, no hay por qué tener compasión. Pensó mientras pequeñas gotas de sudor corrían por su frente. Shikamaru volvió a meter su mano en su bolsa y sacó un pergaminó, los shinobis de Kumo sacaron un kunai algunos y otros sacaron shurikens. Shikamaru acercó el pergaminó a su cuello, haciendo que los shinobis de Kumo acercaran a sus cuellos los kunai algunos, y shurikens otros. Shikamaru. Ahora acabaré con esto. Dijo mientras su mano le empezaba a temblar delatando su nerviosismo que fue visto por el shinobi líder de Kumo. Kumo shinobi, Hun sonríe entonces ¿vas a matarnos? ¿De verdad, vas a hacerlo? Cuestionó formando una sonrisa que poco a poco se hacía más grande. Shikamaru. Parece que no entiendes la situación en la que te encuentras. Dijo y su brazo tembló aún más. Y no. Shikamaru, podrás hacerlo, matar a tantas personas. Pensó para luego tragar en seco. Ana. No dudes. Ve a Shikamaru y luego regresa su vista hacia los shinobis de Kumo. Kumo shinobi. Sabes, aquí entre nuestro grupo, hay padres que tienen a sus esposas e hijos esperándolos, me imagino que lo sabes, lo importante que es la familia. El dolor de perder a un padre, un hermano, o un amigo. Dijo y volvió a su rostro serio. Shikamaru. Cállate. Neji. Shikamaru no te dejes engañar, quiere jugar con tu mente, si quieres, lo haré yo. Activa su gyakugan y empieza a correr hacia los shinobis de Kumo. Shikamaru. Espera Neji. Dijo y su jutsu se deshizo. El líder del grupo se cubrió con ambas manos del golpe con la palma de Neji, aún así el golpe envió al hombre unos metros hacia atrás. Neji. Tsk, acabemos con esto, vamos. Neji empezó a correr hacia los shinobis de Kumo quienes rápidamente se volvieron a separar. Neji. No pueden escapar de mí. Shikamaru. Neji, espera. Dijo haciendo que Neji lo viera no vayas imprudentemente. Neji. Se alejan Shikamaru. Dijo con el ceño fruncido. Shikamaru. Déjalos, eso significa que se están retirando. Dijo en un tono más calmado, sin embargo su brazo aún temblaba. Neji. Van a volver, y esta vez con refuerzos. Debimos acabar con ellos cuando los teníamos, porque no lo hiciste Shikamaru. ¿Por qué? Camina y se para justo enfrente de Shikamaru. Shikamaru. Yo, pensé que... Neji. Pensaste. Interrumpe a Shikamaru. ¿Qué pensaste Shikamaru? Que se iban a rendir e irse quejándose porque no son lo suficientemente fuertes, cuando entenderás que esto no es un torneo o una simple misión, esto es una guerra. Tú perdonaste, pero ellos jamás tendrán piedad. Dijo apretando su puño. Y no. Cálmate Neji. Al menos se retiraron, es difícil para Shikamaru, deberías entenderlo. Dijo poniendo una mano en el hombro de Shikamaru. Choji. Eso, eso. Dijo asintiendo con la cabeza. Neji. ¿Qué hubiera pasado si ellos lanzaban un ataque y uno de nosotros moría? Preguntó dejando a todos callados. Ahora saben las habilidades de Shikamaru, saben que tengo el Yakugan, si vienen con refuerzos, vendrán también con un plan. Kiba. Estoy de acuerdo con Neji, no debemos tener piedad de esos malditos Shikamaru, ellos mataron a Iruka-sensei, a Shino, a Kamaru, nuestros compañeros de Konoha. Dijo en un tono enojado. Ana. No debemos tener piedad, ellos no la tendrán con nosotros. Dijo para luego cruzarse de brazos. Tenten. Oigan chicos ya cálmense. Somos un equipo. Dijo haciendo un gesto con las manos pidiendo calma. Neji. Lo somos, y para permanecer juntos y sobrevivir, no debemos tener piedad de enemigos que no la tendrán con nosotros. Neji caminó y chocó su hombro derecho con el de Shikamaru y luego siguió avanzando la próxima vez no vuelvas a interferir Shikamaru. Salta a un árbol. Hino. Shikamaru, creo que dé. Shikamaru. No importa. Dijo interrumpiendo a Hino. Yo haré guardia adelante, pueden quedarse ustedes aquí. Empieza a alejarse. Kiba. Chohi y yo iremos contigo. Shikamaru. No. Es una orden. Dijo dejando a sus compañeros preocupados. Kiba. Tsk, iré a vigilar con Neji. Salta al mismo árbol que Neji. Chohi. Es Neji. Dijo en un tono molesto. Hino. Él tiene razón Chohi. Dijo ganándose las miradas de todos. Yo también tengo miedo de matar, pero también tengo miedo de morir, y si en estos momentos no matas, mueres. Dijo con la mirada agachada y con pequeñas lágrimas en los ojos. Tenten. Somos shinobis, pero aún así nos cuesta arrebatarle la vida a otra persona. Pensó apretando sus dos puños. Costado oeste de la frontera. Naruto caminaba sumido en sus pensamientos, estaba preocupado por sus amigos de Konoha. No sabía lo que había ocurrido en ese primer ataque, además de que Masaiko le aseguró que habían muerto algunas personas, eso lo tenía muy preocupado. Una parte de su cerebro, esa parte que te hace pensar en cosas negativas, lo hacía imaginarse lo peor, y solo de pensar en ello, la sangre de Naruto hervía de furia, y un calor muy intenso e irritante se formaba en sus dos ojos. Karin, Naruto, 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 ¿eh? Gira su eje para ver a Suigetsu y Karin. Karin, ¿no me escuchaste? Preguntó en un tono molesta. Suigetsu, yo creo que estaba pensando en manzanas. Dijo acompañado de una sonrisa. Naruto, estaba pensando en, cosas. Dijo para luego dar un suspiro. Karin, dije que puedo sentir el chakra de unas personas, unos cuantos metros más adelante. Dijo para luego acomodarse los lentes. Naruto, entonces iremos hacia allí, pero seremos cautelosos. Empieza a caminar, Suigetsu y Karin lo siguen. Suigetsu, así que vamos a pelear, genial. Su sonrisa se hizo más grande. Naruto, no, no harás nada que yo no te diga Suigetsu. Dijo sin dejar de caminar y con la vista al frente. Suigetsu, seguro, entonces ¿qué haremos? Preguntó para luego poner sus manos detrás de su cabeza. Naruto, solo vamos a inspeccionar un poco la situación, además de que me gustaría conseguir algunos pergaminos para Karin. Karin, pero luego de que hagamos eso, debemos buscar un lugar donde quedarnos, dormir en el suelo y en medio del bosque no es nada cómodo. Dijo en un tono cansado. Suigetsu, deberías dormir en los árboles, son muy cómodos, y además tú tienes complejo de simio. Dijo haciendo que Karin lo viera con enojo, sin embargo no lo golpeó. Naruto, Yugakure está al oeste de Konoha, me pregunto, ¿quiénes estarán vigilando ese lado de la frontera? Fin del capítulo.